A fondo, además de destacar la figura de Jason Mejía, también hemos conversado con él. Y esa plática la ha tenido Carlos Ordóñez. Aquí va a venir el cobro... ¡Golazo! ¡Gol! La verdad que muy contento que me haya salido ese gol, por eso trato de trabajarlo durante la semana para que así el día del partido pueda hacerlo de la mejor manera. Jason Mejía marcó un golazo, gol que significó el empate en la visita ante el Olimpia. Cada vez que termine el entreno me quedo practicando los tiros libres, tanto como el desborde por fuera, que eso es lo que me insiste el profesor. Cada gol que anota se lo dedica a su gran consejera, su mamá. Que ella siempre insiste con eso, que sea un muchacho bueno y disciplinado. Y ella es mi motivación a seguir adelante, de poder superarme, sacarla a ella adelante. Y ella ha sido padre y madre para mí, entonces cada partido, cada final trato de jugarlo pensando en ella y siempre pensándole dedicarle un gol a ella. Ramona Celaya Batiz. Saludes a mi madre, siempre sabe que ya estoy pendiente de ella, que la quiero mucho y siempre la tengo en mi mente cada partido antes de salir a la cancha. Y bueno, saludes a ella siempre. Orgulloso de ella y de sus raíces. Gente de Sangrela y de Irina Colón están orgullosas de mí y bueno, y espero seguir poniendo el nombre de mi pueblo en alto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!